Participa en el gran sorteo de Zócalo Saltillo para ganarte un auto y hasta una casa. Recorta los cupones que aparecen en la sección Saltillo. Anunciate en tus clasificados. Suscríbete a Zócalo Saltillo. Y contrata un paquete de publicidad. O comprar media plana en sociales para obtenerte un boleto. Ley, gana, casa y auto. ¡Con Zócalo Saltillo! Me gustaría preguntar, ya que en algún momento antes había mencionado el tema del financiamiento público, no como deuda pública. A mí me gustaría saber si, tomando en cuenta que se espera algún tipo de recesión externa que pudiera impactar de alguna manera, económicamente hablando, al país, a Coahuila, pudiera menguarle la planeación, los proyectos que se tienen, Rubén. Las crisis externas, obviamente, golpean a las economías locales. Eso es, digamos, una realidad. También decirle que las crisis externas, en el sistema que nosotros tenemos, en el mundo, pues forman parte de los ciclos de la economía. Es decir, el capitalismo siempre va a estar en crisis, porque se basa en una buena parte en la especulación. No estoy diciendo que sea socialista ni comunista, ¿no? Sencillamente es el análisis de lo que pasa. La última crisis, ¿por qué se fincó? Bueno, pues en la especulación. Los bancos especularon con el crédito. Y entonces, se empezaron a prestar sobrepréstamos. Y un día se rompe la cadenita y sobreviene la crisis. Si es una crisis que inicia en la industria automotriz, toco madera, ¿verdad? Pues a nosotros no nos va muy bien. Si es una crisis que empieza por el sistema inmobiliario, pues a nosotros ahora sí que no nos pasa nada. Si es una crisis que inicia por el lado de los energéticos, ah, pues resentimos algunas cosas. Pero en teoría, a un estado como Coahuila, le va mucho mejor que a otros estados. ¿Por qué? Tenemos una posición geográfica mejor. ¿Por qué? Estamos altamente industrializados. Porque, de todos modos, en las crisis se genera empleo. Es decir, la economía se sigue moviendo. Pero hay una reducción en la generación de empleos. Nosotros, en una crisis, está mal el término, ¿eh? Podemos cachar más empleos que otras sociedades. Es decir, el empresario se va a establecer donde hay competitividad. Este tema de financiamiento público, el que tanto se ha criticado, incluso fuera de la entidad, ¿no afectará o alterará de alguna manera los proyectos de planeación que tiene para el sexenio que está por iniciar? No. No. No, si usted me dice qué tema me quita el sueño, me quita el sueño el de la seguridad. El de la deuda es una cosa... No, el financiamiento, la deuda, es una cosa que nos tenemos que ocupar. Es una cosa que nos tenemos que ocupar. ¿Pero cómo ocuparse? Ah, bueno, pues hay que reestructurarla bien. Hay que conseguir las mejores condiciones. Hay que ser atractivos para el sistema financiero, para que los intereses sean menores. Y habrá que cubrirla, como todo el financiamiento. O sea, los puentes no eran gratis. ¿O alguien pensó que los puentes eran gratis? ¿Los puentes no eran gratis? ¿El teatro de Piedras Negras no era gratis? ¿El hospital de Musquis no era gratis? ¿Los seis mil millones, me dicen, de pesos que se destinaron para que viniera empleo? ¿Los no eran gratis? O sea, las plantas productivas no se ponen de a gratis. Hay que condenarles impuestos, hay que construirles infraestructura. Pero la pasada administración tomó una decisión. ¿Lo hacemos ahorita o lo hacemos en 60 años? Yo creo que lo que sería un error es que las siguientes administraciones no aprovecháramos esa infraestructura. Pero aquí el costo político que asumió la administración que termina fue muy alto, ¿no? Sí, y lo van a seguir golpeando. Como golpearon a otras administraciones. Mire, hay una injusticia que se cometió en esta ciudad con un señor que se llama Óscar Pimentel González. Ah, pues sí, hay críticas. Y le puedo decir otro que criticaron muchísimo, Óscar Forestapia. Incluso unas críticas muy parecidas a estas que hoy trae Humberto. Sin embargo, que todos los caminos rurales los hizo Olalio Gutiérrez. Si no nos hubiera hecho Olalio Gutiérrez los andaríamos haciendo ahorita. Y como les digo, yo creo que hay cosas que aclarar de la deuda. La forma en que se contrataron algunas cosas. Sobre todo en tiempos muy recientes. Eso hay que aclararlo. Y si hay una violación hay que sancionar a quien lo hizo así. Pero la otra es, y se lo digo para los que critican, hoy pueden ir a un hospital general aquí. Si no hubiera deuda, sus nietos podrían ir a ese hospital. ¿Pero no le genera cierta incertidumbre en el hecho de estos cuestionamientos que de alguna manera le pudieran, no sé si el término se va a rebotar de alguna manera, por el hecho de que usted asume el 1 de diciembre y la deuda va a seguir ahí, o este financiamiento, ¿cómo le llamo? Sí. O sea, sí va a seguir. Y si no han construido los hospitales, tendría la deuda social. Eso es muy sencillo. Es muy sencillo. En este país, nada más hay dos estados que disminuyeron los pobres. Esa también es una deuda. Esa también es una deuda. Cuando se vayan los que tuvieron que solucionar ese problema, le van a dejar una deuda a la siguiente administración. O sea, a mí me están dejando una deuda o un financiamiento que tengo que pagar en dinero. Pero no hay falta de hospitales. A mí en esa no. Y la de teatros es menos. Y la de escuelas es menos. Y la de desarrollo urbano es menos. Y la de carretera es menos. Y la de empleo es menos. Me están dejando una que pagar. Y esa hay que pagarla y aprovecharla. El otro día, el señor secretario de Hacienda dijo que para pagar la deuda de Coahuila se requerían 10 años de todo nuestro presupuesto. Yo le respondo, si los coahuilenses nos quedáramos con el dinero que generamos, en cuatro meses pagamos la deuda. Si bien es cierto este sexenio que concluye, ¿puede mucho ahora obra sin precedente en el Estado de Coahuila? En el país. En el país. Pero bueno, la verdad es que las necesidades no terminan, ¿verdad? Sí. ¿Qué falta por hacer en Coahuila, en el entorno global? Además de lo que ya mencionó de las reformas legislativas. Tengo que hacer aquí una pausa. Es la mayor obra del país. Y más a partir del tamaño de economía y del tamaño de posibilidad económica que tiene nuestro Estado. Que se ha hablado de cómo se logró eso. Bueno, con financiamiento. La palabra deuda es una palabra como que condena, ¿no? Pero la otra palabra es financiamiento. Y es una palabra que no condena. Hoy tenemos financiamiento que permitió hacer esas cosas. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, lo primero es aprovechar esa infraestructura. Yo creo que un error que luego se comete en el mundo es que cuando llega un gobierno se olvida de lo que pasó antes. Yo qué decisión voy a tomar es aprovechar lo que ellos construyeron para ser mejores. Eso es lo que yo voy a hacer. Señor, los gobiernos de avanzada ponderan mucho el aspecto educativo. ¿Qué contempla el proyecto educativo para Coahuila en los próximos seis años? Bueno, la educación es el factor primordial de desarrollo. Entonces, ¿qué tenemos que generar nosotros los que gobernamos? Competitividad. Tenemos que hacernos mejores. Entonces, yo invito a los coahuilenses a afrontar el gran reto de tener más y mejor educación. ¿Y el aspecto social dentro del rubro educativo? ¿El gobierno actual proporcionaba como parte de un apoyo uniformes, úfiles, zapatos? ¿Van a haber programas sociales? Ayer, por ejemplo, estuvimos trabajando todo el día en los programas sociales, continuarán. Obviamente, tendrán igual otros nombres, pero lo que sí lo digo públicamente, el aparato social del gobierno del Estado estará encaminado a disminuir la pobreza, a disminuir la marginación y a generar desarrollo individual y colectivo. ¿Qué es lo que se llama la educación?